Así como han sabido mantenerse vigentes en la pantalla grande, hay un puñado de consagradas figuras de Hollywood cuyas canas ya ruguitas no han sido obstáculos para que también se mantengan muy activos en las redes sociales. Conozcamos a algunos de estos auténticos influencers de la tercera edad. Ícono británico de la actuación y ganador de dos premios Oscar. Sir Anthony Hopkins no es la persona acartonada que muchos podrían imaginar y más bien se ha vuelto viral en varias ocasiones al compartir en sus redes diversos bailecitos que lo muestran espontáneo y divertido. No será precisamente la persona más coordinada del mundo, pero vaya que nos ha hecho sonreír con sus pasitos. Y otro prestigioso octogenario que en los últimos tiempos ha mostrado lo genial que puede ser en las redes es el consagrado director Martin Scorsese. En este caso es gracias a su joven hija Francesca y a las bromas y cómicos retos a los que lo somete que el brillante cineasta se ha acercado a un público más joven y se ha convertido en toda una sensación de TikTok. Se nota que este papá y esta hijita son muy, pero muy unidos. Leyenda viviente del cine de acción, el inconfundible Arnold Schwarzenegger es muy activo en sus redes sociales, donde comparte su enorme sentido del humor y muchas de sus actividades en su otra gran pasión, aparte de la actuación, el físico-culturismo y el entrenamiento físico. Ah, y como gran amante de los animales en general, no faltan diversas imágenes de Arnie con sus variadas mascotas, que incluyen al Pony Whisky y a la burra Lulu. Lulu. Y otro musculoso astro de la acción que no se queda atrás en las redes es el genial Sylvester Stallone. Sly siempre se muestra ameno, vital y como todo un hombre de familia. Y ha alborotado más de una vez el ciberespacio con imágenes junto a sus ya bien creciditas y bellas hijas, Sofía, Sistine y Scarlett. Aunque dudamos que al mismísimo Rambo y Rocky, alguien se atreva a gritarle, suegro por la calle. ¿Mas hijas? ¿Tres? 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 ¿Tres mary? ¿Tres? Y mi hermano Frank. Buenas tardes, Scarlett. Buenas tardes, Sistine. A sus 78 primaveras, la que siempre se muestra regia, radiante y llena de vida en Internet es la oscarizada Goldie Hong, quien deja claro que para llegar a su edad en las mejores condiciones y gozar de la vida, hay que moverse mucho, bailar, viajar y tener varias lindas mascotitas. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Tienes 12 años y lo sabes! Y por supuesto, la divina Goldie no deja de compartir con sus millones de seguidores los momentos entrañables junto al que es su pareja desde los años 80, el también famoso Kurt Russell. Hablando de féminas a las que no les pesan los años y así lo demuestran en las plataformas digitales, allí está la extraordinaria Jane Fonda, a quien estar en la base 8 no le impide mostrarse espléndida física y mentalmente y compartir en redes su activismo en favor de diversas causas como la concientización sobre el cambio climático. Basta darse una vuelta por su Instagram para comprobar que la recordada Barbarella es una mujer incansable. Como ves, las palabras redes sociales no son necesariamente sinónimo de millennials y centenials. Y es que muchos encantadores veteranos como estas estrellas hollywoodenses también saben brillar en las plataformas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!